Los jugadores se odian, ergo, entre ellos, ergo, el Tata no tiene los pantalones para manejar ese, ese es uno. Dos, el Tata es un inepto. Estoy hablando, idiota, estoy hablando de opciones. Ah, yo pensaba que estaba dando tu punto de vista. Sí, mi punto lo dije así, Gilbert. Bueno, tres, somos más malos que la lepra y Canadá es mejor que nosotros, igual que Estados Unidos. Mi discusión, por supuesto, que vamos a ir a Catar, seguro, pero Canadá va en primer lugar y nosotros en tercero. Nos crecieron los senales. No, no, más. A mí me invitan a hablar de otra cosa. No, qué onda con la selección. No, Dios, yo no sé lo que, lo que pase, pero ha tenido una baja terrible de juego. Terrible. Pero muy, muy fuerte. Y el fútbol que hemos practicado cuando hemos jugado contra Estados Unidos y contra Canadá, parece nuestra selección un equipo técnico de los años noventas contra un equipo rápido, joven, dinámico, dos equipos como son Estados Unidos y Canadá. Se compleja. No, 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 nos rebasan por el carril de la derecha, y nosotros lo vemos así. Tenemos un equipo lento ahora, y sobre todo lo tenemos lento en el medio campo. El señor Matino quiere casarse con esa idea, a ver si no le cuesta trabajo. Yo como Carlos estoy seguro que vamos a ir a Catar porque nos toca Honduras y nos toca El Salvador. Todo lo dio con todo respeto. Pero, y aparte, lo que decíamos hace rato de FIFA, ¿no? O sea, con los boletos que ya vendieron de mexicanos. A ver, regresa. O va o va, México. O va o va. Pero sí es para preocupar porque esta selección no demuestra el nivel que debería de demostrar. Y nos están ganando equipos que en teoría deben de ser inferiores. En este momento nos han ganado, son superiores, ¿no? Lo que ha demostrado Canadá en este octagonal creo que ha sido una parte, yo no esperaba de Canadá, pero ya es una realidad Canadá. O sea, yo no sé si esta generación de futbolistas van a seguir generando esta cantidad de futbolistas de esa calidad. Hay jugadores que juegan y son titulares, como este chico en el Bayern Múnich. Sí, todos están en Europa. Y los ves jugar, lo que dice Raúl, a una velocidad totalmente diferente a la nuestra. Entiendo que los Herrera y los Guardado y eso que dieron, y hay que agradecerles lo que le han dado al fútbol mexicano, que no le han dado mucho. No hemos ganado nada, lo decía, en una entrevista lo dijo Rafa Márquez. A mí me, estuve en una generación extraordinaria, pero no gané nada, ¿no? O sea, con la Selección Nacional no hubo esa revolución. Cuando llega el Tata Martino, creo que todos pensamos, Raúl. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué iba a ser diferente? ¿Qué iba a ser diferente? Y todos, creo que en general el 90% de los aficionados al fútbol y los que no, sabíamos que tenía esa posibilidad con el Tata. Pero hoy, el ser tan terco como lo son los técnicos, pero este es más, está llevando a ir. Creo que el partido importante para el Tata va a ser contra Estados Unidos aquí en México. Raúl, si nos pasan por encima, como nos pasó Canadá cuando vino Canadá, porque empatamos de milagro, creo que sí debe de haber un signo de interrección. Seguiremos con el Tata para el Mundial, que creo que vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal!